Ahora nos vamos a proyecto, niños. O sea, tecnología. Hoy día tenemos que avanzar en nuestros pesebres, terminar de pintar y colocarles la cola fría. Colocar la cola fría y ya tener las caritas de todos nuestros personajes. Porque lo último va a ser colocarle el género a José, María y a Jesús. ¿Ok? ¿Ya me da falta la valla? Hásela. ¿Loca, encontré un gatillo? ¿Ya? Perfecto. Entonces, instrucciones para el pesebre. El pesebre tiene que estar pintado, todos los personajes, con témpera. Y luego tengo que cubrirlos con cola fría para que no se descascare la témpera. ¿Ya? Luego tengo que colocarle, dibujarle las caritas a los personajes humanos y hacer las caritas del burrito y de la vaquita. Ahora, ya cuando eso esté listo, lo último va a ser colocarle el turbante con la uriola o el cintillo a José, María y Jesús. ¿Ya? Porque da más calor. Edison, ¿encontraste todos tus cositos? ¿Encontraste todos tus personajes? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Con el cintillo para mi? ¿Ya? El rosado se hace con este... ¿Cómo se llama? Blanco y una pizca de rojo y una pizca de amarillo. Así se hace el color piel. ¿Puedo sacar una de aquí para la piel? ¿Qué crees tú? El surro. Ya, pues entonces, ¿para qué pregunta, mi reinita? ¿Ya? Hay una reina que viene, hay un mito. Súper. ¿Qué es? Sí, pues. Si tienes que avanzar hoy día. Ya. Ahí está el modelo. Pero mejor que lo veas de ahí, pues, mi amor. Así lo desgrande. Ya. Miren, la vaquita tiene como una... Su pelito es como blanco, es como una chasquilla blanca. ¿Ya? Y su orejita son negritas, pueden ser oscuras. Ahí está la del conejo. O sea... ¡Ja! La del burro, perdón. Pero parece que tiene... Tiene de burro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y eso le echaste con la fría? ¿Y por qué que se descascaró? ¿No le echaste, antes de echarle la cola fría, más plomo? Podría ya haberle hecho aquí, ahí, en esa parte, porque así se ve, ¿cierto? Hácelle ahí la carita. Ahí no importa, no importa que haya quedado así, pero al otro lado. Ya, ahí está el niño Jesús igual, y miren al niño Jesús, su pelito es más clarito, ustedes lo pueden colocar más oscurito, pero que se diferencie con, que no sea pelón. ¿Ya? Que no sea pelón. ¿Tú ves cuál va a ser Jesús? A ver, el Richard se llevó la semana pasada sus, le pasaste la segunda capa. ¿Pueden recoger eso que se cayó? Ya, ahora, los de la esquina no me los topen porque son de la Pascal. Mira, Amy, en la esquina hay uno que no tiene nombre. Yo les dije, no les saquen los nombres porque cómo van a saber cuáles son los suyos. ¿A quién le falta? ¿A él dejó el A? Porque él dejó el A, recién lo dejó para secarse. Son los que están ahí. De esos tiene, no tiene ninguno nombre, mi amor. Ninguno. Así que tienes que sacar, no sé, ver cualquiera. Ahora, no sé a quién le falta, el de Pascal. Ya, pero es aquí, pues. Ah, ya, listo. Y este es el burro, ¿cierto? O es la vaquita. Ya, ya, entonces ahora está la silicona, entonces le pegas la tapita. Pero antes de pegarla, como es naranja, pinta la blanca. Y le echas, pinta la blanca y le echas cola fría. Al tiro para que se selle. Como este es piquito de amarillo. Lindo. ¿Un poquito más? No, te quedó hermoso ese color fiel. No, pero este es amarillo. Le piso amarillo. Ah, ya. Está bien. Ahora, un blanco y una pizca de rojo. Menos rojo que es. Sí. Mira, ¿cómo hago el color? Vuelvo a repetir. El color piel, ¿me escuchan? Se hace blanco, una pizca de rojo y una pizca de amarillo. ¿También es en la tapa? Ah, y en la misma tapa. Ya. ¿Quién necesita papelito para marcar? Ya, lo pinto con una tapita. ¿Cómo con una tapita? Para colocar el... Sí, pues pinta la tapa que vas a usar de las dos tapitas que vas a usar, pues. Y las dos las pintas blancas. ¿Sí? Y le echas al tiro con la fría. Ya, ya terminé de echarle con la fría. ¿Ahora qué hago? Esperar. Ah, bueno. Esperar unos minutitos que se seque. Porque le tienes que colocar ahora los... ¿Qué quieres? Este no tiene... No mucho. Le tienes que colocar los ojitos. Es miración. Por mientras podías cortarle la chasquilla, las orejitas, los cuernitos... Me pasé un poquito de servillito. Que ya no hay. ¿Tendría que pasármela de allá? Me quedo igual. ¿Más cola? Es el peludo. Yo estoy pintándolo abajo. Y me manché. ¿Qué quieres? Anda a lavarte las manos primero. Tía, coloco una tarpita esa para colocar la pintura. Sí, pues. ¿Cómo te vas a llevar? Vas a pintar. ¿Qué quieres, mi reina? Tía sacó un poquito de este. Miren. Ahí hay una caja... Sí. Con restos de goma eva. Con... Hay papel lustre. Ustedes saben dónde está. Y la caja de goma eva, alguien que es más alto, el Agustín Figueroa o el Joel que la saque. Y ahí tienen para las orejitas, para los cuernitos. Muy grande. ¿Esos son restos de goma eva? Sí, ese. Niños, hay mesas desocupadas donde pueden dejar la caja de témpera, que otra vez la botaron. Tía, lo primero que está ahí es una vaca. ¿Qué quieres? ¿Qué? Lo primero que está ahí es una vaca. ¿Qué quieres? ¿Qué crees tú? Ya. Ya. Ya me vacío. No, ahora revuélvelo. Mézclalo. ¿Sí? ¿Es así? Pero pinta la blanca, como le dije a la sofita. A ver, pásame, pásame. Ya. Niños, a ver. Para la... La boquita, la nariz del burro y la nariz de la vaquita, pueden usar de estas que están las naranjitas. ¿Me estás escuchando, Agustín Figueroa? Y, pero antes de colocarla, de pegarla, tengo que pintarla. De color blanco. Mi amor, estoy mostrando... No, no, vaya a sentarse. Sí. Estoy explicando. Ya. Pinto primero blanco y le echo al tiro con la fría para que se me quede listo. Y cuando ya esté seco, Agustín Figueroa, voy a pegarlo con silicona al burrito y a la vaquita. ¿Sí? ¿Qué primero voy a hacer, Agustín Figueroa? Primero tengo que pintarla. René, apúrate con eso. Primero hay que pintarla. ¿Y ahora lavar la seque? No. Hay que pintarla de blanco. ¿Y ahora lavar la pinta? Primero, pinto de blanco y le echo inmediatamente, ¿qué cosa? Sí, con la... ¿Ya la puedo relojar? No, ¿ven? ¿Qué no escuchan? Ya la puedo relojar. Sí, mi amor, te dije con la cabeza. Tía. Niño, dije, pintan con blanco y enseguida le ponen pintura blanca con cola fría. Ahora, dejan secar. Ahí sí. Y cuando esté seco, ¿qué voy a hacer? Ponerle silicona y pegarlo. Y pegarlo en la vaquita y en el burrito. ¡Pero qué vas a echar ahí! Limpiar el tiro antes de que pise. Tía, le voy a echar con la fría. ¿Qué? Le voy a pintar la cabeza. No, le falta más blanco eso. Le echaste mucho rojo. Sí. Ya. Entonces, luego le tienen que hacer las orejitas, los que están en casita, la naricita, le pueden hacer con una tapita de... Ay, ¿cómo se llama? De pasta dental, de cualquier frasquito chico. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú crees que confunde con la... con la... con la... y el burrito? Yo creo, pues, fíjate tú. Ya, voy a dejar de grabar. ¡Gracias! ¡Gracias!